Bueno, estamos en vivo para Terra, estamos con los Teen Angels. ¡Bravo! 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 Hola, soy Nicolás. Soy Rachy. Hola, soy Gastón. Lali. Yo soy Peter. Bueno, nosotros somos Teen Angels. Expectativas, y siempre son muy altas. Ya estuvimos acá en Perú, fue increíble el show, la gente estaba a pleno. La pasamos muy bien, así que esperemos que esta vez que venimos con algo renovado, un show con un vuelco distinto, creo que lo van a disfrutar y esperemos que sea así, que sea una fiesta. Es un show compacto, compacto me refiero a que hacemos como popurrí, y fusionamos temas, y hacemos como de dos temas, uno, y eso es muy divertido para los que nos siguen, que conocen los temas, porque de golpe van a estar bailando uno, y de golpe van a salir con una estrofa de otro. Y está buena la dinámica que le puso el director, Mariano de María, al show, que está acá atrás de cámara, venía a saludar. Está bueno cómo lo armó, a nosotros nos gusta, lo ensayamos y nos encanta, así que le vamos a poner todo al show, para que lo disfruten. Hay que agradecernos también que de cada disco la gente se quedó con varios temas enganchadas, y que lo siguen cantando, y que les encantan, y que se sienten identificados, o que les transmiten algo más allá de la letra, entonces es muy importante poder mantener ese hilo, creo que dentro de los discos que se fueron grabando siempre se mantuvo. ¿La música o la serie? Es fácil, la serie, la serie. Sí, sí, arrancó Cassie Angles, y ahí con los personajes nace la serie, es un grupo de adolescentes que sale adelante gracias a la música. Y después estuvo tan bueno que el primer año la gente se copara tanto con los temas y con lo que hacíamos, que empezó como a demandar. Fue cuando tuvo otro protagonismo la banda, y hoy en día somos Teen Angels, y Cassie Angles terminó hace un año, ¿no? No, no, sí, sí, yo pensé que había sido otra la pregunta por eso, pero a ver qué nos gustaba más, porque a veces nos preguntan si la actuación o la música. ¿También? Eso decía. Sí, es así, es una respuesta muy difícil, a todos particularmente nos gusta todo, ¿no? La actuación, el canto, así que podemos hacer, tenemos la oportunidad y la posibilidad de hacer todo juntos, orgullosos y felices. ¿Qué nos pueden contar de la serie para la gente que de repente se va a conectar con la serie por primera vez? Lo que tiene la serie es increíble, que fue pasando el tiempo y cada vez se puso mejor, y la historia fue creciendo y los personajes fueron evolucionando y podés encontrar de todo, tenés acción, romance, aventura, misterio. Yo personalmente me atrapé mucho con los libros cuando los empecé a leer y me pareció impresionante cómo el autor encontraba un vuelco distinto para... Porque decías, ya pasó de todo, ¿qué va a pasar ahora? Porque ya no tenés más. Y es impresionante cómo le encontraba a la vuelta y la historia iba creciendo y cada vez se ponía más interesante, ¿no? Sí, no, está bueno destacar que acá se está dando la segunda temporada. Tuvimos la suerte de hoy a la mañana cuando nos levantamos a desayunar, pusimos la tele, el canal 14, estaba Yups, TV ahí, con Cassi Ángeles. Y él ya tenía la voz así, una cosa rarísima. Fue muy divertido verlo y es un gran programa, del que estamos muy orgullosos de haber hecho. Como decía Nico, tuvimos un autor espectacular que inventó historias para un montón de personajes, cosa que no es fácil en una tira diaria, una serie de todos los días. Una gran productora como Chris y unos grandes actores como nosotros. Y vale destacar que estaban todos nuestros compañeros que hoy no están acá, pero que hicieron que Cassi Ángeles brille. Y Peter nos va a contar la historia porque él es el que más sabe, porque Tiago era el más instruido en cuanto a Tic Tac y esas cosas raras. Después, igual están dando la primera temporada, que está bueno no perderse ningún capítulo, ya que cada capítulo tiene una enseñanza y un mensaje diferente. Y eso a la gente le va a gustar mucho porque también te ayuda un montón a crecer. Como nos pasó a nosotros, que también nos agarró en pura adolescencia y había un montón de consejos que todavía no nos habíamos vivido y nos ayudó para poder instruirlos en nuestra vida. Pero sí, no hay que perderse capítulos, hay que seguir la serie, que está buenísima. Y cada capítulo que sigue se van a enterar de nuevas cosas y más adelante van a aprender cosas que pasaron antes. Es como un poco de lío y de viajes en el tiempo y de romances y nuevos romances y triángulos amorosos y misterios y villanos nuevos y de todo un poco. Y la verdad está muy buena. No todo, la verdad que las historias de cada personaje son bastante diferentes al nuestro, pero uno trata, qué sé yo, en cosas de comedia meterle algún gag suyo, un gag es algo que hace uno generalmente, o en los romances, qué sé yo. Sí hay cosas que ponemos nosotros porque de hecho somos nosotros los que interpretamos los personajes, pero a la vez hay cosas completamente diferentes porque estamos haciendo personas que no son exactamente nosotros. Sí, acabas de definir la actuación en general. Creo que uno siempre le pone cosas de uno, como dice Peter. En mi caso, Mar, toda la parte más loca de Mar o con más energía, sí le puse mucho de pie. Lo estoy diciendo como seria, pero soy un poco más divertida que esto. Sí, le puse como la energía de Lali, pero por supuesto que, como dice Peter, uno está interpretando un personaje y la vida y el pasado de ese personaje que hace que hoy sea como es, no tiene nada que ver con uno. Y es lo divertido de la actuación, poder crear a alguien que la gente quiera y aprovechar ese lugar, ese espacio que uno tiene en algo tan grande como la tele para mostrar algo lindo y que le llegue a la gente, como por suerte le llega casi a Ángeles en Argentina, que ya terminó y acá que está recién en la segunda temporada. Creo que lo van a disfrutar mucho, la particularidad de cada personaje y de lo que le ponemos nosotros al personaje. Sí, bueno, prácticamente lo que dijeron los chicos. Rama es un personaje muy sensible, muy emocional. Tiene un lado muy romántico, que eso lo aporté yo, pero yo, Gastón, no soy así. Sí, obviamente uno trata de jugar con un montón de situaciones, de los personajes. Tienen una historia, un trasfondo, un pasado muy oscuro, muy sufridos. Obviamente, gracias a Dios nosotros no tuvimos ese pasado, pero bueno, uno tiene que llevar la cabeza a esos lugares para poder tratar de recrear los personajes. Bueno, mi personaje Valeria entró en la segunda temporada, digamos, para movilizarle un poco a él con toda la sensibilidad y el romanticismo que tenía. Mi personaje era bastante opuesto a lo que soy yo en mi vida. Por eso se me planteó un gran desafío como actriz. Era muy impulsiva, muy atrevida con la vida en sí, pero a la vez tenía todo este lado sensible que lo llevó un poco a unirse a Rama. Pero yo creo que también esto de poder jugar siendo actor o actriz, uno tiene que tener todos los colores y todas las sensaciones y todas las acciones. Había así por haber, entonces está bueno aprender cómo uno funciona en eso. Por ejemplo, situación de riesgo, a ver cómo te moves, qué haría tu personaje y cómo podés llevarlo también a aprender para tu vida, digamos. Muy bien. Tacho, lo que tienes que comparto es el tema de la inconsciencia y pude aprovechar el personaje para llevarlo a fondo. Yo en mi vida no soy tan inconsciente si no me lo podría andar. Pero está buenísimo porque con Tacho pude, no sé, hacer un superhéroe, hacerme pasar por gitano y un montón de cosas que me daba la libertad el personaje de hacer. Entonces disfruté mucho y lo quiero, te quiero. Tacho, te quiero. Te quiero mucho. Bueno, haciendo el salto, ¿cómo son ustedes en la vida real? Y también qué tanto puede haber influido el papel que hayan tenido en la serie o el ritmo de la música, ¿no? ¿Cómo son ustedes realmente? Bueno, yo soy un tipo muy inteligente y muy talentoso. No sé, soy de tener esa inconsciencia que tiene el personaje, un poquito más controlado. La adrenalina de un lado para el otro y viajar y llegamos acá anoche a Perú y había todas unas vallas y había, no sé, como 173 personas, una cosa así, contadas, con carteles gritándonos y después nos acompañaban en varios taxis y camionetas y iban con los temas nuestros al mango, cantándolos. Eso está buenísimo. A mí me pasa que disfruto mucho de eso, disfruto de estar arriba del escenario, disfruto de compartir con ellos que son unas personas increíbles y súper divertidos. Y nada, eso. Bueno, sí, es un poco eso. Yo creo que, bueno, la serie fue lo que nos dio esa unión con el público que hoy en día podemos seguir manteniendo con la banda en sí y poder transmitir las historias que se dieron a través de la música, que también son historias que, más allá de la historia grosa de los pasados y todo, son situaciones que le pasan a cualquier adolescente. Son miedos y también es salir a la vida, entonces creo que eso nos une y como decimos siempre también, a través de la música unimos fronteras y eso es lo más grosso que nos llevó a hacer esto, ¿no? De poder viajar por el mundo y poder transmitir algo que es nuestro mensaje y nosotros como artistas. Hola. Hola, ¿qué tal? No, ya dijeron todos los chicos, prácticamente es eso. Nos encanta hacer lo que hacemos, la pasamos muy bien, nos divertimos muchísimo. Sabemos que la gente nos sigue y se identifica mucho tanto con el grupo como con cada uno de nosotros personalmente y eso está bueno porque nosotros nos mostramos tal cual somos prácticamente. Así que agradecido y yo no soy tan romántico como Rama, nada más lo único que les puedo decir. ¿Qué planes tienen los Teen Angels para el futuro? Bueno, en este momento disfrutar el show que tenemos mañana aquí en Perú y después lo que nos dispare del futuro, nunca planeamos nada y tuvimos un futuro espectacular así que eso fue para nosotros, aprender lo que es esta profesión que elegimos, que es nuestra vocación, saber que no sabes qué va a pasar mañana y eso es lo más lindo que te puede pasar y lo que hace que uno quiera seguir haciendo esto. Vamos a ver qué nos depara el futuro, en este momento estamos en Argentina grabando series diferentes por separado como actores y unidos con la música con Teen Angels y bueno, vamos a ver qué sucede, pero disfrutando mucho de lo que pasó con la serie en Casi Ángeles de lo que está pasando en los países que recién se está dando ahora por UPS y disfrutando de la música que salva, salva. Sí, sí, básicamente eso, vivir el momento, disfrutarlo y bueno, ahora estamos focalizados en el show que tenemos mañana, así que estamos muy contentos de poder volver a hacer un show a Perú y bueno, el primero de Rochi. Y ojalá podamos volver con un show, digamos, entero nuestro y que pueda venir muchísima gente. Agradecemos a UPS y a Movistar que hicieron que hoy estemos acá con este show. Y a Terra. Y a Terra, a ustedes. Y a la gente también por seguirnos. Siempre estuvieron con nosotros. Casi Ángeles por UPS TV, junto a estos grandes actores que tengo al lado, así que pueden disfrutarlo por Terra también. Gracias.